Hojaldre de torteta, piquillos y huevo. Empezamos haciendo un sofrito. Para ello chafamos los ajos, los descamisamos, los laminamos y los doramos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Picamos fina la cebolla y añadimos antes de que se nos quemen los ajos, que siempre os lo digo. Después un poquito de vino blanco para acelerar la cocción y aparte picamos las tortetas en daditos. Las doramos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra a fuego medio. Tienen que quedar crujientes como costrones. De nuevo volvemos al sofrito y agregamos el tomate frito y los pimientos del piquillo. Dejamos que se cocine nuestro delicioso pochado y ahora le toca el turno a la masa de hojaldre. La cortamos por la mitad y luego en tiras anchas de unos 10 centímetros aproximadamente. De cada placa de hojaldre nos saldrán unas 8 mini plaquitas. Las extendemos en su propio papel de horno y las pinchamos con un tenedor para que no suban tanto. Las horneamos a 200 grados durante unos 15 minutos. Por otra parte separamos la yema de la clara y batimos esta última con un poco de sal para que se quede semi montada. La vertemos en una sartén con un poco de aceite bien caliente y la cuajamos para que salgan puntillas. Para emplatar ponemos un poco de puré de manzana en la base y así nos saldrá volando el hojaldre horneado. Encima del hojaldre el sofrito de piquillos coronando con dados de torteta. Cubrimos con la clara crujiente y terminamos con la yema que podremos calentar con el soplete si nos gusta tan cruda como nosotros. Unos verdecitos, un chorrito de aceite por el que dirán y plato acabado. ¡Buen provecho!